Es una cantidad de materias que son troncales obligatorias que tienen que ver a la práctica de la escritura y otras al área teórico práctica. En estas dos áreas hay materias obligatorias y hay materias optativas. Las materias obligatorias son las materias fijas que se ofertan siempre a no ser que el plan de estudio se modifique, como por ejemplo los talleres de dramaturgia. Son materias troncales que son las que se ofrecen todos los semestres. Y después tenés materias teórico prácticas que también son fijas. Esto quiere decir que de generación a generación de la tecnicatura no se modifican estas materias. Lo que sí va mutando y que va dependiendo mucho también de lo que la comisión de carrera decida son las materias optativas. Yo ahora voy a entrar más específicamente, pero como rasgos generales está bueno que lo entiendan. Y también está bueno que entiendan que tenemos estas dos dimensiones en la carrera que son como dos grandes áreas que atraviesan la tecnicatura y que hacen al perfil del estudiante. Que son el área de práctica de la escritura, que justamente es donde se lleva a la práctica, procedimientos y técnicas que tienen que ver con la escritura dramaturgica específicamente en todas sus variables, estilos y técnicas, desde lo clásico hasta lo más dramático y contemporáneo. Y a su vez en diferentes tipos de abordaje. No solo la escritura de autor de acá, de Altillo en Soledad, sino escrituras alternativas, como puede ser escritura para la performance, para la ópera, escritura de la madurgia, de la danza. O sea, hay como un campo bien variado que va nutriendo al recorrido formativo del estudiante y que entra en lo que son los créditos optativos. Entonces, por un lado está lo obligatorio, que es fijo, y lo tienen que cursar todos los que quieran egresar, y después tenés el área de práctica de la escritura optativa, donde vamos ofertando cursos que tienen que ver con estas diferentes características. Dramaturgia para la danza, dramaturgia performática, dramaturgia y sonido. Y va a depender un poco de los intereses de cada estudiante, hacia dónde se vuelca ese interés. ¿Entienden? Bien. Les voy a compartir una cosita. Si hay algo que no entienden o voy muy rápido, me hacen una seña y paramos. Bien. Acá es como algunos títulos para que vayan entendiendo la cantidad de créditos. Porque cada curso, cada pasantía, cada espacio formativo va a ir acumulando créditos para que ustedes finalmente puedan egresar con los 180 créditos. Bien. Acá es donde yo les decía, ¿cuáles son los contenidos formativos? Lo que tiene que ver con la formación en la práctica de la escritura, es esto que yo decía, que son todos esos espacios donde ustedes van a atravesar diferentes técnicas y procedimientos de escritura. Por un lado, tienen los talleres obligatorios de dramaturgia 1, 2, 3 y 4, que conforman 60 créditos, y que hay uno por semestre. Muchas veces pasa que estos talleres, que son 15 créditos por semestre, no los da un docente solo, sino que se dividen en dos. Esto puede pasar y eso depende mucho del diseño que hagamos generación a generación. Y después tienen los talleres optativos de escritura para formatos específicos, que por ejemplo, para que tengan una idea, este semestre, uno de los que vamos a ofertar es guión, guión cinematográfico, que entra dentro de esta área de práctica de la escritura como formato específico. Y también tenemos otro taller optativo de escritura, que es de dramaturgia y género, que es un seminario internacional con una dramaturga chilena, en donde nosotros también tratamos de que, por lo menos por año, haya algún seminario o curso con algún docente extranjero, que enriquezca también el plantel docente, y la mirada también, y el intercambio con otros textos latinoamericanos y europeos, sobre todo. Bien, y dentro de esta área de práctica de la escritura, un aspecto como bien interesante e importante, que para mí es como de los más ricos de la carrera, que es el área de las pasantías. ¿Qué son las pasantías? Las pasantías es un área que los estudiantes tienen que completar con 25 créditos. Acá algo es importante. Dentro de la UDELAR, la lógica de horas de la UDELAR, para obtener un crédito, tienen que tener 15 horas de clase o de trabajo. O sea, cada 15 horas se computa un crédito. ¿Se entiende esto? Entendiendo la lógica para ver cómo funciona la interna de la carrera y de la UDELAR en general. Entonces, ¿estas pasantías qué son? Las pasantías son prácticas pseudo-profesionales, en donde el estudiante se tiene que integrar, insertar, a un proceso profesional en donde haga algún tipo de práctica vinculada con la dramaturgia. No necesariamente tiene que ser de escritura, puede ser de asistencia de la dirección, puede ser de cualquier otro aspecto vinculado al hecho teatral o a la realización escénica. En las pasantías tenemos como dos grandes modalidades de pasantía. Por un lado, los que ofertamos nosotros desde la tecnicatura, y les doy un ejemplo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, una compañía de teatro acá del Uruguay, o de El Galpón, o la Comedia Nacional, o un grupo de teatro con un profesional, solicita pasantes de la tecnicatura para que escriban una obra de teatro para ese grupo, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros hacemos una convocatoria, definimos el perfil, la cantidad de horas, hacemos que se posturen los estudiantes, y ese estudiante que es seleccionado se integra a este proceso profesional para escribir una obra para cierto grupo de actores. ¿Se entiende esto? Por ponerles un ejemplo. También pueden ser pasantías que son propuestas por los estudiantes. Hemos tenido muchos casos de estudiantes que ya están integrados en el medio, y que, por ejemplo, están haciendo una asistencia de escritura dramatúrgica con Marianela Morena, con Gabriel Calderón, con cualquier otro creador del medio. Entonces ellos traen esa propuesta, ese proyecto, a nosotros. La Comisión de Carrera Nuestra lo aprueba. Entonces, todas las obras que ese estudiante genera en ese proyecto, que es independiente, se computan como créditos para su escolaridad. Por lo tanto, esta práctica profesional que hacen él afuera, la integra a su formación académica. ¿Se entiende esto? Bien. Por acá hay una frase que dice, las tutorías son consideradas pasantías. Nosotros, por lo menos desde que yo estoy trabajando acá, que es el tercer año, tenemos un espacio, y que esto depende mucho del presupuesto que tengamos, que son las tutorías. En general hemos transitado experiencias de tutoría de escritura de obra personalizada, en donde, por ejemplo, designamos tutores, como los tutores de tesis en la facultad, que son propuestos por los estudiantes, y estos tutores acompañan al estudiante de forma personalizada, en la escritura de una obra completa. Estos son espacios bien distintos a lo que sería un curso. Porque son espacios alternativos, en donde el estudiante tiene un acompañamiento mucho más personalizado, y donde el fin justamente es escribir una obra entera. También hemos tenido experiencias de tutorías escénicas. Por ejemplo, con María Odera, en donde hay estudiantes que además de escribir, les interesa la dirección. Entonces, tenemos tutores que son como directores, que acompañan a esos estudiantes con algún proyecto que tengan de llevar a escena sus propios textos. Y también hemos tenido experiencias, y acá hay un compañero que participó, de lecturas gramatizadas. Una cosa interesante que tiene la tecnicatura es que nosotros no concebimos la escritura como alejada de la escena, sino justamente todo lo contrario, entendemos que la experiencia más plena y más completa de la práctica de la escritura tiene que ver en un entendimiento, en una cercanía con el hecho teatral, en su expresión más vasta y completa de entender todos los elementos del hecho teatral. O sea, la escritura vinculada con el espacio, con la actuación, con la dirección, con las luces. Entonces, en este sentido, lo que hemos intentado hacer es ir generando espacios, por ejemplo, dos actividades que hicimos de lecturas gramatizadas, de textos de los estudiantes de la tecnicatura, que las llevamos a una especie de semimontaje. Esto lo hicimos en el 2019, que acá hay un compañero cheque que participó como actor, y lo hicimos de vuelta el año pasado, como cierre y egreso de la generación 2019. ¿Por qué digo esto? Esto porque, por ahí, en la tecnicatura no solo van a tener la oportunidad de escribir, sino van a tener la oportunidad de escribir y de probar esos textos en la escena, con actores, con luces, en un espacio, y de reescribir a partir de lo que pase en la escena. Entonces, me parece como una instancia súper rica para entender el proceso de la escritura teatral. No solo entendida como objeto literario, sino como objeto teatral. Como parte del engranaje teatral. Ahora entro a la otra área, que es el área teórico-práctica. Que son 60 créditos en total, y que tenemos materias obligatorias, que son las fijas, troncales del plan de estudio que yo les decía, y las optativas. Hay cuatro materias obligatorias que se ofrecen una por semestre, y que tienen que cursarse los que quieran egresar. Espacio escénico, que de alguna manera es como un pantallazo por toda la historia del teatro, y cómo se fue transformando el espacio a lo largo de la historia, y en relación a la dramaturgia. Desde el punto de vista diacrónico, o sea, histórico. Historia y análisis del drama, es una materia teórica en donde se analizan los textos a lo largo de la historia. Y cómo fue mutando la dramaturgia, las estructuras dramáticas y post-dramáticas hasta la actualidad, a lo largo de la historia. Desde los griegos hasta ahora. Después tenemos esta materia que es análisis crítico de los espectáculos, que justamente lo que se encarga es como una mirada más crítica, más de elementos de la crítica teatral, analizando espectáculos. A través de, ya sea de ir al teatro a verlos, o a través de audiovisuales, en donde se analiza, no solo el texto como elemento del hecho teatral, sino justamente todos los elementos, desde la puesta en escena, la actuación, la escena de las luces. Es un análisis, justamente, como lo dice el título, del hecho teatral. Y ahí también se hace un recorte, no es que se abarque toda la historia del drama, pero generalmente se hace siglo XIX, XX y XXI seguro, en cuanto al análisis de los espectáculos. Historia de las prácticas escénicas, también va como un poquito más en este sentido, no de la crítica, pero sí el análisis de los modelos de las prácticas teatrales. O sea, cómo fue cambiando el paradigma del hecho teatral a lo largo de la historia, a lo largo de los diferentes directores teatrales. Y en general, acá, en este curso de historia de las prácticas escénicas, hacemos un énfasis más en la creación latinoamericana, de los siglos XX y XXI, sobre todo, porque consideramos que, bueno, que más allá de los modelos europeos, que son como los que hemos heredado con mayor sabor, digamos, hay un montón de material latinoamericano, ya sea desde la dramaturgia o de las modalidades, las prácticas escénicas, bien interesante para articular, y es justamente en esta materia en donde se aborda más este concepto latinoamericano del hecho teatral. Estos son los cuatro cursos obligatorios, tienen nueve créditos cada uno, y se ofrece uno por semestre, son semestrales estos cursos. Y luego tienen que completar 24 créditos más en materias optativas teórico-prácticas. Y que acá, la oferta en estas materias teórico-prácticas va mutando mucho año a año. Por ejemplo, ahora tenemos ofertados un montón de materias optativas teórico-prácticas que tienen que ver con humanidades. Por ejemplo, literatura alemana, literatura francesa, teoría literaria, taller de escritura académica, gramática del español, y también materias de LEMAD, que son tomadas como teórico-prácticas, como por ejemplo, taller de sonido, seminarios sobre determinados directores, como Bob Wilson, Cantor. Para entender un poco, nuestra carrera se articula a partir de dos instituciones. Una es la Facultad de Humanidad, y otra es LEMAD. Por lo tanto, estamos en constante diálogo, y hay cursos ofertados por cada institución que se ofrecen para la tecnicatura, dada la naturaleza híbrida de esta carrera. Bien, y ahora pasamos a casi el área final del plan de estudios, que es el área de actividades complementarias, en donde acá lo que el plan de estudios exige, bueno, la integración a la vida académica, que es un curso muy corto, que lo exigen todas las carreras universitarias, y que se inscribió a través de la pedería de facultad. Después tienen que completar una lengua extranjera, y después tienen que cursar 14 créditos en materias electivas. ¿Qué son las electivas? Las electivas son cualquier otro curso ofertado por cualquier otra carrera que no sea la nuestra. O sea, puede ser de las licenciaturas en audiovisual, puede ser de la licenciatura en danza, en psicología, o sea, cualquier curso que ustedes consideren que es complementario a su formación como creadores dramatúrgicos. Entonces acá ustedes eligen a qué curso de cualquier otra facultad se pueden inscribir para completar esos créditos. Bien. Por ahí terminamos lo que sería como la... La presentación más formal y dura, digamos, del recorrido formativo de la TUD. Como les decía, más allá de los fijos, semestre a semestre, nosotros ofertamos optativas que van cambiando, y que va a depender de sus intereses, que es a lo que se inscriben. Este semestre, lo que está confirmado es este curso de guión cinematográfico, y este curso de dramaturgia y género, por un seminario con una dramaturga chilena. Posiblemente en el segundo semestre haces un curso de dramaturgia y sonido, y otras cosas más, o de dramaturgia performativa, pero eso va mutando mucho a lo largo de los semestres. Bien, también tenemos algo bien... Además de esto, que es como lo curricular, hay otros espacios dentro de la tecnicatura que tienen que ver con actividades paralelas que vamos desarrollando, como por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en una publicación impresa de textos de estudiantes de la tecnicatura, que es algo que venimos pensando hace tiempo, y que ahora pudimos concretar, entonces estamos en proceso de selección para poder ver qué textos integran a esta publicación, y después darle un plan de circulación a estos textos, y ver cómo se difunden, cómo se visibilizan en el medio teatral. Sin duda, para mí es una carrera que claramente les tiene que interesar como la experiencia de la escritura dramática, tiene que haber una conexión ahí en decir... Para pedir a Choracho. Sí, mi amor, tengo que ir a Mostrador, si Mostrador no está abierto ahora, me voy a llegar a estar abierto a Mostrador. Bueno, y tú solo silencié, porque sabés que se me escapó. Es una carrera como muy rica, y muy amplia en su aspecto de ofertas, de cursos, pero sin duda hay un... Yo les digo, a la gente interesada en cursarlo, tiene que haber un algo que los conecte con el hecho teatral de algún lugar, porque la escritura dramatúrgica pensada solamente desde el punto de vista literario, nos quedamos cortos. Siempre va a haber una idea de la representación. Entonces, más allá del gusto por la escritura en sí, tiene que haber un entendimiento y una comprensión que está vinculado con la escena. Y bueno, a ver, tengo una listita de cosas que tenía que hacer, si no me olvidé de nada. Bien. Bueno, por ahí es como la presentación general de la tecnicatura. También tenemos pendientes pasantías internacionales, que es como algo que nos quedó como en el leve. O hay todo un área de intercambio internacional que yo recién la estoy explorando, ya sea con docentes que vengan acá, o con estudiantes que puedan ir a hacer prácticas de escritura a otros países o de intercambio estudiantil con diferentes instituciones. Pero bueno, como nos agarró la pandemia en el medio, esta tecnicatura es una carrera muy nueva. O sea, la primera generación abrió en el 2017, o sea que recién va a estar entrando la tercera generación. O sea, hay un montón de cosas que todavía se están ajustando y consolidando para darle cuerpo a este espacio formativo. Ahora los dejo si ustedes me quieren preguntar cosas o dudas de lo que dije. Sí, Ana. Tengo una pregunta, perdón. Porque las cosas técnicas, yo leí ahí en el Safari y en Internet, ¿tengo que pasar por la Avediría de Humanidades o de la EMAD, sí o sí, para pedir como la clave para ingresarme? No, a ver, hablemos de los ingresos. Perdón. No, está bien, voy a entrar en eso, que es como una cosa bien compleja, porque es la primera vez que hacemos ingresos virtuales. Por la pandemia ya no es presenciales, sino es todo a través de la plataforma de BDL. Entonces, lo primero que tienen que saber es si ustedes se han inscrito alguna vez en cualquier facultad. Porque si es así, ustedes ya tienen que tener un usuario y una contraseña, y no necesitan ir a un local de Antel a pedir el tuyo. Eso es lo primero que tienen que saber. No importa si fue hace 5 años o hace 10. O sea, si alguna vez estuvieron inscriptos en alguna facultad, aunque no hayan cursado nada, tienen el derecho a ir a pedir la contraseña si es que se olvidaron, o a ir a pedir una nueva. ¿Se entiende esto? Si alguna vez ya fue estudiante UDELAR, tiene que ir a la BDL de su facultad en la que estuvo inscrito a pedir el usuario y la contraseña, y con ese usuario y contraseña, entra el sistema de BDL, que la página web está en la noticia de publicación de inscripciones a la TUB, que ahora si quieren se los comparto, e ingresar y completar la inscripción. Perfecto. No tenés que ir al local de Antel, Chepe. Lo único, porque capaz que la EMAD cuenta como universitario, y si no, en el 2007 estuve en la... No, la EMAD no cuenta como universitario. Y en el 2007 estuve en la LICOM. Pero bueno, lo único que me da miedo es que esto suceda, poder hacer todos estos trámites antes del cierre de inscripción. Pero bueno, eso ya es un tema mío que lo dejé en el último momento. Bien, yo te diría que vayas si te plantas en la Avedelía de la FIQ y pidas un usuario y una contraseña, y digas, por favor. Y si no, ¿qué es? En Antel... Como última instancia, como última, pero plan Z, diríamos, me pueden mandar la documentación a mí, a mi mail, que ahora yo se los doy, que es de coordinación, en el caso de que haya un problema técnico o una constancia real de que la Avedelía de su facultad no les dio la clave. No, no, todo bien. Nadie va a quedar sin inscribirse por eso. Si llegan miércoles y son las 10 de la noche y no consiguieron el usuario y la clave, me mandan un mail antes de las cero horas del jueves con toda la documentación requerida. Pero eso es como última instancia. No, no, sí, sí. Perfecto. Oye, lo que pasa, perdón que los interrumpa, pero para pedir eso en Medelía deben agendarse vía web. Entonces ahí ya van a saber qué día tienen para poder ir presencial, porque no los atienden si no es con agenda web. Y si ven que ya se les pasa el periodo, bueno, quizás sea mejor que se comuniquen con Analia como les estoy ofreciendo, porque el tema del usuario, si se olvidaron de la contraseña y no completaron en su momento porque fue hace mucho tiempo las preguntas de seguridad, no hay forma, si no es por Medelía que les vuelvan a resetear el usuario UDELAR. Entonces lo mejor es, como dice Analia, que vayan, pero para ir tienen que agendarse vía web si no los van a atender en ninguna Medelía. Yo ahí les acabo de pasar por el chat de email. Porque si surgen consultas o si pasa esto de la documentación, o sea, nadie va a quedarse sin inscribirse por un tema técnico. Eso no va a suceder. Pero agoten los recursos porque a mí me puede colapsar el mail. Si me entran sin correos el miércoles, es un correo institucional, el servidor no sé qué, o sea... Perdón, es buenísimo ese dato, lo de la vedería que hay que agendarse, lo que decía tu compañera, buenísimo. Yo juego con esto porque es lo que más me preocupa, porque el resto está... Pero, por ejemplo, yo vi los requisitos, dice fotocarnet, carnet de salud, todo eso, como es vía web, que es foto con el celular, o sea, escaneado, y lo mandamos escaneado. Sí. Después, en la parte de la inscripción hay una categoría que dice otro, y ahí es donde tienen que subir el formulario completo con la escena y con el currículum en un solo archivo PDF, no más de 3 megas. Sí, exacto, si de pronto no les dejas subir el archivo es porque es un archivo muy pesado, deben cipearlo o deben guardarlo con otra extensión más liviana. El tema de, si no tenés para escanear, la foto por el teléfono también sirve, si te la automandás por WhatsApp ya baja de por sí el peso de la imagen. Está buenísimo, todos esos piques son los que sirven porque complican a la hora después de mandar, no me puedo inscribir por eso y me va a enojar. Así que buenas. Como última instancia, repito, está mi mail en donde se van a recibir las postulaciones que hayan tenido problemas técnicos, o sea, nadie va a quedar sin inscribirse por un problema técnico, eso quédense tranquilos, pero agoten la opción de la web que es lo más ordenado que puedan usar. ¿Más dudas, preguntas, consultas? Yo te iba a preguntar primero, si el título de egreso del IPA no cuenta como universitario, ¿no? No. No. Está. Y otra pregunta, la exoneración, si pudo ser la exoneración de la lengua extranjera, eso sí. Las exoneraciones, perdón, las exoneraciones de lenguas extranjeras depende de dónde la hayas hecho y es por medio de vedelías, tenés que ir a llevar los certificados que tengas de las lenguas extranjeras y eso obviamente va después a comisión de carrera a ver si en realidad de esa lengua que hiciste y el nivel se puede acreditar o comparar con el tema de las que se brindan en CELEX, que es donde se brindan los idiomas. En el caso de ser regresada del IPA, perdón, soy profesora de inglés. del IPA. Bien, entonces sí, ahí te van a exonerar y quizás tenés que ver porque por ejemplo esta comprensión lectora pues tenés inglés 1, inglés 2, inglés 3 y tenés que ver hasta cuánto de esos es que te toman como aprobados porque esos son todos créditos que van a tu escolaridad. En el caso de docencia de IPA, no sé contra amaturgia, pero en otros en otras licenciaturas algunas cuestiones de la carrera pueden ser acreditables en... Y a nosotros no hemos tenido nunca una como una acreditización de idioma del IPA, pero se estudia todas las situaciones que han sido varias se estudian con la comisión y la comisión se expide, o sea, se plantea, se lleva a la comisión y después se resuelve. Si no, capaz que más práctico el diploma de examen internacional del proficiency que lo del IPA, capaz que cuenta más, no sé. Ana, ella tiene que presentar los títulos para que sea validado la comprensión lectora o el idioma. Y otra preguntita, los 14 materias optativas o 14 créditos que no sé que tú explicaste. 14 créditos en materias electivas. En materias electivas, dijiste hace un momento que podían ser de otra facultad o dentro de humanidades, o sea, yo estoy inscrita en la carrera de lingüística y ahí tengo literatura francesa, literatura inglesa, eso lo puedo incluir en esta carrera. Si ya lo tenés aprobado, lo podés presentar para que se te creditice y que te entre en esa área de lectivas y no tener que hacer cursos nuevos. No, y algunas las estoy cursando también, también cuenta, para las dos carreras. Sí, 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 eso después tenés que hacer un procedimiento con nuestra comisión que yo te explicaría después, pero es muy simple y una vez lo apruebes se presenta y es como bastante rápido y automático. Si lo tenés aprobado. Los formularios de creditización están en la página de Bedelia, se deben completar y eso se envía a comisión de carrera. Igual tenés que tener primero aprobados los cursos para poder hacer la solicitud del formulario, para poder hacer la solicitud de creditización. Yo tengo una pregunta de la Amanda Fenería. Hola, ¿qué tal? Recién asocio a tu ser dramaturga con la mamá de León. Tengo dos hijos yo chiquitos. La escena que hay que presentar original tiene que ser algo que nunca haya sido estrenado, o sea, que lo escribimos para esto. No, no, no necesariamente, o sea, no, no, tiene que ser algo de ustedes, o sea, que se haya sido estrenado, no, 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 no es un requisito que se haya explicitado, o sea, que no, tiene que ser de ustedes. Está, pero puede ser algo que ya se haya hecho. Sí. Sí, está. El único requisito es que lo haya escrito yo, está. Ok. Y hay un límite de páginas de mínimo y máximo. Sí, sí. No sé si hay más dudas después, alguien que quiera preguntar algo más con respecto a la inscripción. Yo tengo una duda, no sé si me escuchan bien. Sí. Me escuchan, bárbaro. Con respecto al tema de los horarios en los que se cursan las materias obligatorias, y en general el resto de las materias, es de 9 a 14, ¿verdad? Según dice así en la página. Sí, los cursos obligatorios en general se ofertan entre las 9 y las 14 horas y se dictan en el INAE, que es allá en la Ciudad Vieja, en Zabala 1480. De lunes a viernes. Después tenés la oferta de cursos optativos, en realidad los que ofertamos desde la Tecnicatura tratamos que sean a continuación de las materias obligatorias, ahí también en el INAE, pero después hay cursos que son de la HEMA o de la Facultad que se ofertan en diferentes horarios y son en diferentes lugares, en la HEMA o en Facultad. Entonces ahí se amplía un poquito el espectro de la grilla de horarios y cosas. Ok, perfecto. Muchas gracias. No sé si hay más dudas o algo más que quieran preguntar sobre la carrera. Como verán, perdón, Ana, en el chat mi compañera Romina les pasó también por alguna consulta en particular o individual el correo de la UAE y también estamos, como les dije hoy, en la página web tenemos horarios de sala de consulta virtual. Buenísimo. Había una chica que quería, Sabrina, que quería preguntar algo, me parece. Sí, un poco en relación a esto de los horarios, preguntar, bueno, entiendo que las materias obligatorias son obligatorias por generación a cada año, ¿no? Como que no... Eso sí, o sea, más allá de esa flexibilidad de que las optativas son en otros horarios, sí o sí las de la generación sean de nueve a dos de la tarde. de la generación de ingresos. Y después lo otro que quería consultar era si después de... como de... de las lecturas, digo, después de la inscripción y que ustedes como que leen las obras y eso, si hay algún tipo de devolución después a las personas como que no llegan a ingresar, no sé cómo es, digo, de qué características o qué cosas podrían mejorar para poder... Porque está, esto es cada dos años como para poder prepararte. Mira, hasta ahora en las inscripciones pasadas nunca hubo una instancia de devolución, pero por un tema de que... de la capacidad que tenemos de respuesta, porque en esta tecnicatura soy yo la única figura que estoy como articulando todo y los demás son docentes que tienen horas concretas para un curso y demás, o sea, no hay mucho más personal disponible como para poder atender todas las... tendría que estar, no sé, imagínense que si abrimos eso un mes entero haciendo devoluciones y dejaría de hacer mi trabajo. No está pensado, pero bueno, pero lo puedo plantear al comité de evaluación si podemos pensar en alguna alternativa. Lo que pasa que sobre todo en esta generación hay mucha gente que se está inscribiendo y es un caudal enorme y hacer una devolución de todo lo que significa currículum, escena, formulario, es como enorme, es muchísimo trabajo. Entiendo tu inquietud, la entiendo, pero no sé si podemos darle una respuesta a esa situación hoy, dada el limitado equipo de personas que tenemos para trabajar, que en realidad soy yo sola y docentes que acompañan en la comisión. No sé si será viable. Entiendo. Bien. Pero lo puedo plantear, lo puedo plantear y ver. No, a mí porque me da curiosidad, digo, en este proceso que es como algo cada dos años eso de poder decir, bueno, en qué cosas es que podés ir trabajando específicamente en relación a la escena, que creo que sería lo más interesante de saber en qué aspectos es como que una vez no tenés una noción. Bien, te entiendo, sí, te entiendo. Lo voy a plantear y después quizás le puedo dar una respuesta si es posible o no responder a las solicitudes de todos los postulantes. Sabrina, no te puedo dar una respuesta hoy a eso. Gracias, sin ningún problema. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre la carrera en particular en específico? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué hora del miércoles podemos mandar la documentación? Hasta las 23.59. Igual mi sugerencia es no dejen para las 23.59 porque todos los uruguayos y uruguayas van a dejar a las 23.59 el sistema va a colapsar y no van a poder inscribirse. Es lo que suele pasar. Por favor, no. Cuando empezaron las inscripciones colapsó. Así que imagínate cuando esté por terminar va a volver a colapsar. No, no. Aparte, por lo visto tiene mucha documentación que subir, así que yo que ustedes la voy preparando. Esto tiene relación en el libro. Romina, ¿hay algo más que te parece que me haya faltado decir o algo? No, lo que me parece es que hasta yo quiero hacer la tecnicatura ahora. Bueno, genial. La verdad que sí, Ana, a mí también me erombran. Más allá de que la otra vez te grabé diciéndola ahora fuiste como mucho más explícita. Sí, no, divina, me parece esta tecnicatura me parece preciosa. A mí me encantaría. Yo, porque soy coordinadora, si no capaz que, bueno, si no tuviera dos hijos capaz que también la haría, pero es un lugar re lindo. Es un lugar re lindo para intercambiar y para pensar en conjunto como la creación y la investigación sobre el lenguaje teatral. Eso para mí es como, es lo que yo he intentado hacer con los estudiantes y con los docentes, es generar espacios, no solo lo que tiene que ver con lo académico, sino el conjunto de personas que se nuclean en torno a la tecnicatura, pensando juntas y haciendo juntas, que después surgen proyectos y muchas cosas que nada de eso, es como encontrarse para pensar y crear. Y que ese cambio y ese pensamiento se pueda acreditizar y después obtener un título es como algo re lindo, redondo. Sí, sí, sí. La utopía total. Octavio está, levantó la mano, creo que quiere hacer alguna consulta. Sí, ni una duda, ¿se escuchó? Sí, Octavio. Sí, bueno, mi duda era saber qué va a ser lo que van a evaluar en cuanto a, cuando mandamos la información, ¿van a evaluar el texto o también van a evaluar tipo de las otras cosas, por ejemplo, currículum y también, por ejemplo, preguntan mucho sobre qué autores conocemos y sobre las obras y todo eso. Si yo no tengo tanto conocimiento sobre autores y no tengo tanto teatro de ver arriba, eso lo van a tomar en cuenta para evaluarte o solo se van a fijar en el texto que escribamos? No, no, todos son elementos de evaluación, todo lo que pedimos son elementos de evaluación, menos el carnet de salud y la fórmula 69 que es un tema de bebelía que no vamos a evaluar eso, simplemente si no está no se toma en cuenta la postulación. Pero lo que nosotros vamos a evaluar como comité es el formulario de alguna manera nos da una foto de quiénes son ustedes, más allá de que obviamente pueden pedir ayuda y no sé qué, pero es como una foto de por dónde le va la cabeza a la persona, qué directores pone, qué dramaturgos o dramaturgas conoce, qué obras vio, o sea, una persona que no vio nunca una obra de teatro y no tiene ni idea de ningún ejemplo de dramaturgia o dramaturgos, ¿qué está haciendo acá? O sea, una persona que nunca tuvo interés por el teatro es raro, no sé, es como, supongo que las personas que se acercan acá porque tienen un mínimo de interés, un mínimo, un mínimo es que transitió alguna vez por una sala teatral o por un espacio alternativo de alguna obra, eso por un lado. Después la escritura de la escena, no es que estemos buscando gente con un máster en escritura porque justamente entran a escribir, pero es para entender el viaje de ustedes, cuando nos muestran una escena es ver el interior de cada uno de ustedes a ver qué tienen para, o sea, qué intereses y qué universos personales hay ahí, es como eso, no es que estemos evaluando qué técnicas tienen, porque si vienen a aprender obviamente que no, es como compartir un pedacito de su universo creativo. Bien, gracias. Una pregunta, una respuesta para Sebastián que está en la calle y que pregunta, perdón, dame un minutito. Perdón, eso de la virtualidad en casa, con que tal. No, que Sebastián preguntaba si se graba esta exposición que hiciste en el IAC, si se está subiendo a la nube, vamos a colgar en la parte de la página web donde está la unidad de apoyo a la enseñanza, cuándo y cómo y en qué botón va a estar, todavía no, porque es un compañero el que lo va a compaginar, pero cualquier cosa que escriba el mail que escribió Romina de la UAE y ahí le vamos a informar en qué momento se van a colgar. O mi mail, yo reviso, estoy con el mail todo el tiempo, cualquier duda que tengan que se acuerden o de consulta me pueden escribir que yo respondo a todos los mails siempre. No sé si Sebastián quería repasar cómo está en la calle todo lo que habías dicho y el PowerPoint y todo eso. No sé si hay más dudas, inquietudes. No, yo agradezco y me voy volando a pedir hora para el carnet de salud y lo de las abedelías. Así que está. Muchas gracias. Vamos arriba. Chau, chau. Gracias, de verdad. ¿Los cursos van a ser presenciales el primer semestre? Sí. No, mira. En principio tenemos pensado que los dos cursos obligatorios y el de guión van a ser presenciales en el INAE y el curso con la extranjera chilena va a ser por Zoom. Esto siempre y cuando no haya medidas sanitarias que cambien a nivel general, ¿no? Pero sí, como tenemos un espacio propio, son muy pocos los estudiantes y podemos mantener el protocolo de las distancias y de distanciamiento y demás va a ser presencial. Por ahora, presencial. Ok. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si terminan de inscribirse y lo logran, bienvenidos a la UDELAR y espero que tengan una buena cursada y ya como ven, por lo menos la bienvenida de parte de Analia está dada, les ha dado creo que todas las herramientas y nosotros en lo posible también como para poder ingresar y continuar. Así que estamos a las órdenes para cualquier cosa. A las órdenes por cualquier consulta que les surja del formulario, me escriben a ese mail que yo las voy a contestar. ¿Sí? Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por venir. Gracias, Ana. Bueno, que estén bien. Suerte. Espero verlos. Gracias. gracias. Gracias por venir. Chao. 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 Chao.